María Fernanda Cabal le sacó la roja a Francia Márquez por su abrazo con Ramón Gesurún. La candidata a la presidencia despertó un gran debate en X con su comentario. La actuación de la selección Colombia femenina en el Mundial Sub-20 sigue avivando la ilusión de un pueblo que sueña con este trofeo. Precisamente en el más reciente encuentro de las superpoderosas frente a Corea del Sur En el Pascual Guerrero dejó una imagen que ha dado de que hablar en las redes, el inesperado abrazo de la vicepresidenta Francia Márquez con Ramón Gesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Gesto que ha despertado amores y desamores hasta el punto que la candidata a la presidencia, María Fernanda Cabal, salió a referirse al respecto. Linda Caicedo no deja de sorprender al mundo con su talento y en la noche del pasado jueves marcó un verdadero golazo al minuto 63 que generó un estallido de emociones en la casa de la América de Cali, dejando para la posteridad el gesto de cariño de la vice con Gesurún. Pero una vez conocido el video, las críticas hacia Márquez no se hicieron esperar, dentro de ellas la que hizo Cabal mediante su cuenta de X, plataforma en la que acumula 657.000 seguidores, en la que expresó, bien que Francia Márquez se divierta, pero debería ser momento de estar trabajando para ver si supera el 2% de ejecución del presupuesto que le dieron. Las palabras de la mujer, que hace parte de las filas del Centro Democrático, fueron una puya directa a la situación que enfrenta el Ministerio de Igualdad que encabeza Márquez, declaraciones que muchos internautas apoyaron en los comentarios. Aunque otra parte de los navegantes digitales también decidieron criticar a la esposa de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos. Cada quien se divierte a su manera, el clasismo y racismo uribista no tiene límite, ella está feliz, su trabajo es pasarla rico a costillas de los colombianos, viviendo sabroso como lo manifestó, no entiendo la envidia, que no se le note el odio senadora, y Francia le da sopa y seco en el área en la que la pongan. Fueron algunas de las reacciones.